Digo que ya yo me fui mal, que veo nena, que veo nena Ya yo me voy, me voy con texto, vaya tu cuanto aburrimiento Y yo prefiero que se perdemos, una retirada a tiempo A este amor te acumula, la falta cariño, tranquilo, tranquilo La razón para que tiene Luis de Mar, esto se acabó Yo me voy tranquilo, sigue tu camino, vive por tu lado y yo por el río Quiero ser amor, pero no conmigo, ya yo me fui mal, que veo nena Te veo nena Yo me voy tranquilo, sigue tu camino, ahí te dejo y te veo nena He estado matando la incertidumbre, se ha convertido en costumbre, en el problema Yo me voy tranquilo, sigue tu camino, ahí te dejo y te veo nena Dice que me tiene, pero no se nota, yo no soy tan con tus ojos como la copa Yo me voy tranquilo, sigue tu camino, ahí te dejo y te dejo y te dejo y te dejo Yo me voy tranquilo, sigue tu camino, ahí te dejo y te dejo y te dejo Yo me voy tranquilo, sigue tu camino, ahí te dejo y 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 Yo me voy con ti, yo soy de tu camino, ay te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo. Te veo. ¿Qué es eso? ¡Los Andes! ¡Los Andes! ¡Los Andes!